¡SALUDOS! Saludos. Esta pulsera que vamos a hacer hoy me encanta. Les digo que pueden hacerla con cualquier pedazo de alambre que les haya sobrado. Yo lo tuve que usar nuevo porque no tengo un alambre de este tamaño que me haya sobrado. Pero la idea es que ustedes hagan esta pulsera de retazos de tela, pedazos de hilo de tejer, cualquier tipo de material que ustedes crean que se pueda ver bonito. Yo tengo aquí 8 pulgadas porque esta pulsera va a ser una pulsera redonda que entre en la mano y pues no puede ser muy chica. Y entonces voy a estar, tomé un pote y en el pote hice la forma redonda. Y una vez tengo la forma redonda voy a pegar, voy a colocar pega lock tile, que es una pega muy fuerte en gel, en las puntas del alambre. y voy a estar colocando una de las piezas. Voy primero a colocar las piezas que van a ir a través de la pulsera. Esta la voy a llevar hasta el centro. Y le coloqué a los lados unos separadores, es simplemente para decorar. Y voy a hacer lo mismo aquí al frente. Voy a colocar, en esta ocasión son unas agatas, tienen que tener pendiente esto, el tamaño de la piedra y que entre en el alambre. Y por aquí va otra agata. Ustedes pueden poner la cantidad de piedras que quieran. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Y voy a hacer lo mismo con dos agatas más. Ya aquí coloqué las cinco agatas con sus cinco separadores. Fíjense que le pongo un poco de pega para que los separadores se mantengan pegados a la agata. Y voy a poner nuevamente un poco de pega en las puntas del alambre. Y voy a colocar la pieza que va a ser el foco al centro de mi pulsera. Vamos a cerrar por aquí la pega. Este va a ser mi foco. Y lo voy a colocar aquí. Y voy a cerrar esta pulsera colocando ahí la pieza. Por eso pongo pega. Porque una vez esto esté sellado con la pega, no se va a salir. Ya aquí tengo lo que va a ser básicamente mi pulsera. Después le damos forma. No se preocupen mucho por eso ahora. Y tengo por aquí varios pedazos. Yo estaba buscando retazos de tela. Y dentro del cajón donde tengo los retazos de tela encontré este hilo de tejer, que es un hilo de tejer para sweaters. Y me encantó y pues decidí que iba a hacer la pulsera con esto. Y se trata de colocar un poco de pega en la base de la pulsera y envolviendo la pulsera con los diferentes pedazos que tengas de hilo. No importa cómo quede, porque esto después vamos a ir trabajando con él y vamos a ir envolviendo de esta forma toda la pulsera. Así. Hasta que hayamos llegado al otro lado. Una vez hemos llegado al otro lado, yo voy a cortar aquí el excedente que tengo del hilo de tejer de pelitos. Y voy a dejar el hilo que tenía azul de tejer porque yo quiero darle un poco más de azul. Y con este hilo voy nuevamente sobre lo que ya tejí, envolviendo en la pulsera, hasta llegar nuevamente al otro lado. Aquí. Una vez ya haya llegado al final, aquí al frente de la pulsera, voy a hacer un pequeño nudito con los hilos. Y voy a cortar el excedente. No se preocupen por esto, porque yo voy a estar pasando alambre y el alambre va a acomodar todos esos hilos. Y una vez tengo ahí el nudito, voy a cortar. Y voy entonces a proceder a hacer lo mismo. Nuevamente pongo un poco de pega aquí. Y voy a hacer lo mismo con este hilo que me queda. Ahora, primero voy a pasar el cuerito igual de igual forma. Empiezo aquí y sigo dando vueltas alrededor de la pulsera hasta que llego al otro lado. Llegué aquí ya hasta el final, coloqué un poco de pega. Coloqué al otro lado, corto el extremo que me sobra. Al otro lado tengo este pinche para que aguante hasta que seque ahí el cuerito o la gamusa. Voy a ponerlo ahora en este lugar y voy nuevamente a comenzar ya con el hilo que me queda, que es este que tengo aquí, a enrollarlo en la pulsera. Ya aquí terminé de enrollar los hilos y el cuerito en la pulsera. Voy con un pedacito del hilo de tejer, hacer aquí un pequeño nudo en el centro de este pedazo de encaje que le voy a añadir como si fuera un lacito. Al finalizar la pulsera vamos a hacer el nudito. Aquí está ya amarrado. Y ahora lo que voy a hacer es que con pedazos de alambre, miren, no importa el tamaño, aquí yo tengo 26, 24, traje el alambre de Damaris, 24 también les recuerdo que es el que yo uso. Y voy a estar entonces en la pulsera, voy a empezar a enrollar alambre, les dije qué pedazos que tengan y voy a comenzar aquí en este lado, lo aguanto y voy a empezar a pasar. Y en esta ocasión voy a ir también pasándolo por encima de las piedras de base para decorarlas. Y voy a estar enrollando alambre hasta que llegue al otro lado de la pulsera. Aquí no me dio el alambre, simplemente voy a enrollar y acomodarlo y voy a hacer continuar con otro de los alambres que tengo. Enrollando, este es un poco más grueso, lo que quiero es darle un detalle más de dorado y voy a dar la vuelta completa con el alambre. Una vez ya haya terminado, a darle la vuelta con el alambre, voy a cortar un poco los pelitos que sobresalen mucho. Si ustedes les gustan que sobresalgan, los puedes dejar, es a su gusto. Y voy a colocar el lacito que había preparado con el pedacito de encaje. Y lo voy a poner por aquí a un ladito, lo voy a amarrar y ya aquí está hecha nuestra pulsera. Les voy a mostrar que quedan hermosas. Se les pueden también colocar, como les dije, tiras de tela. Puedes colocarle dijes o chams, amarrarlos, ponerlos con argollas en la pulsera. Pero yo esta específicamente no quise añadirle. Lo amarré con hilo, pero voy a ir sobre el nudo y le voy a colocar un poquito de pega para que no se suelte. Ya aquí yo tengo varias hechas que había ya hecho con anticipación para que las vieran. Miren qué hermosas quedan. Vieron que le añadí diferentes lacitos y pues en conjunto todas se ven hermosas puestas.